Hola amigos, el día de hoy es que venimos a caminar, en la carta del parque, pero aquí es donde está, donde apareció la Virgen. Miren que bonito está de este lado. miren aquí de este lado, miren aquí hay patos, miren, ahí están los patos nadando, miren, y de aquí volvemos a salir aquí al parque, miren, bien bonito que está, mucha gente viene aquí a caminar, a pasear sus perros, a jugar fútbol, a hacer una carne asada,